A 12.786 accidentes de tránsito atendió la Cruz Roja Nicaragüense a lo largo de estos 12 meses atrás. Sus estadísticas reportan un incremento en los decesos debido a estos percances viales. En los accidentes muy puntuales que nosotros pudiéramos resaltar, accidentes por moto, por ejemplo, en el año 2019 teníamos 913 accidentes por moto, en el 2020 tuvimos 929. Aquí sí hubo un aumento, tuvimos más 16 servicios más en accidentes por motocicleta. Fallecidos por moto también tuvimos un aumento, en el año 2019 habíamos tenido 19 servicios, en el 2020 tuvimos 27, hubo un aumento de más 8. Fallecidos por accidentes en general, donde tenían que haber múltiples accidentes, 18 en el 2019 y en el 2020, 19 hubo más 1. La asistencia a damnificados por los huracanes Eta y Ejota representan la segunda emergencia más importante asistida por la institución de primera respuesta, la que entregó 335 toneladas de ayuda humanitaria, beneficiando a 18.414 familias. Hasta el día de hoy hemos contribuido como grupo nicaragüense articulado también con los sistemas de respuesta local en la limpieza de 45 pozos y hemos logrado dar agua segura a través de nuestras plantas potabilizadoras y de nuestros técnicos, 18.849 familias han sido beneficiadas. También hemos entregado kit de higiene personal a 4.635 familias. Hemos entregado estos paquetes alimenticios a 18.414 familias, que fue el equivalente de las toneladas que mencioné, 335 toneladas de alimento y hemos también a 100 familias beneficiado con colchonetas y ropa también. Para atender la emergencia de los huracanes, la Cruz Roja contó con el desempeño de 1.521 voluntarios. Gracias. Gracias.